Que bonita te ve sin maquillaje No necesita corcel, corona ni carruaje Combinamos tan a la perfección Se como la roquita que mejor te queda Y como el vestido rojo que guarda en el armario No estamos en tiempo de pirata y corsario Pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él Y él estar a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busques porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco tan bien Sacó su tiempecito pa' irse pa' aquí Logró olvidarte y no te extrañé ni un fin Siguió su vida por fin Pasó la página, ya te puso un fin Puede ser que me le acerque Y que me maten todas ganas de comerte Mami tú tienes poder para convencerme Y tapó todo bien buena hasta de muerte Ahora cambió su estatus Tampo tu nombre con otro tatu No necesita Prada cuando está conmigo Porque yo soy su buchizo, su valentino Soy como su mejor cartera, su linda publicera Como su relojito Cartier A ver cómo se entera, muy cómo se entera Que se ve más linda conmigo que con él Y él estar a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busques porque dice que está bien Nunca se había mojado y no la toco tan bien Sacó su tiempecito pa' irse pa' aquí Logró olvidarte y no te extrañé ni un fin Siguió su vida por fin Pasó la página, ya te puso fin Vete conmigo que es lo más sabio En mi cuello marcao, tú pintas labio Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado Ese culito es mío, revete pa' acá, pa' darte uso Yo soy tu preso y tu recluso No te gustaron las cosas que te puso Tú eres mi sumisa, te gusta el abuso Qué rico comerte y volver a comerte Sé como la ropita que mejor te queda Y como el vestido rojo que guarda en el armario No estamos en tiempo de pirata y corsario Pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él Y él estar a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busques porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco tan bien Sacó su tiempecito pa' ese palguín Logró olvidarte y no te extrañe ni un fin Ye, ye, ye Siguió su vida por fin Pasó la página, ya te puso fin Ye, ye, ye El demonio 2.0 ¡Marco de Almoda! ¡Gracias!